El clásico santandereano entre alianza petrolera con Atlético Bucaramanga jugado este domingo en horas de la tarde cerró con un empate de 2 por 2. La máquina amarilla inició ganando el partido 1-0 y cuando transcurría el minuto 17 del primer tiempo el segundo gol indicaría la victoria. Sin embargo los leopardos ingresaron con fuerza a la segunda mitad empatando la serie, arrebatándole los tres puntos a los aurinegros. Esto dijo el profe Hubert Boder tras el partido. No se logran los tres puntos debido a que tenemos un primer tiempo aceptable, segundo tiempo donde no se manejó la misma intensidad que tuvimos en el primero, donde nuevamente iniciando el equipo pasivo, un equipo sin una reacción importante y se pierden las referencias para recibir el primer gol. El segundo gol igual, una pasividad enorme en la parte defensiva. Le permitimos a Bucaramanga que tomara la pelota y que generara cosas que no le permitimos mucho en el primero. Permitir que el Atlético Bucaramanga cogiera confianza en la cancha fue el detonante para perder los tres puntos, aunque el técnico de los aurinegros moviera sus fichas para remontar en la segunda mitad, los esfuerzos fueron en vano. En el primer tiempo habíamos manejado una intensidad y una presión alta, en el entretiempo ya el profe nos había manifestado de que estaba bien, pero se necesitaba un poco más en el segundo tiempo si queríamos sostener el resultado. Creo que no tuvimos esa intensidad, permitimos que Bucaramanga cogiera confianza al pasar de los minutos y eso fue el resultado del empate del partido. Con el resultado de este partido, Alianza Petrolera cerró la fecha 10 de la Liga Betplay con 13 puntos, mientras que el Atlético Bucaramanga con 12.